Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo desde acá, desde Hermosillo, Sonora, y el día de hoy me encuentro con mi amigo Carlos. En este momento, platícanos un poquito, Carlos. Sí, hola. Bueno, primero que nada, pues estoy en proceso de ser libre. Llevo bastante tiempo siendo esclavo de la adicción a las drogas. En sí, ya llevo un proceso de desintoxicación con Camboy, con Zapito, y medicinas ancestrales. Pero lo que me acongoja en este momento es el hecho de que aún siento esa necesidad, esa ansiedad de querer consumir. Y la verdad, no se me hace justo seguir viviendo de esa manera. Hicimos con Carlos, él me está acompañando en una gira que voy a estar haciendo por Baja California, por Sonora y por Sinaloa. De hecho, ahorita que estoy grabando este video, él se está dando cuenta apenas. Vamos a empezar a hacer viajes y lo que va a hacer aquí es que vamos a hacer un tratamiento especial. Es muy difícil que con una sola toma lleguemos a los resultados que estamos buscando. Una de las ventajas que yo veo en Carlos es que él quiere. Cuando una persona no quiere, cuando la obligamos, es mucho más difícil para que exista un cambio verdadero. Pero la verdad es que en Carlos veo la posibilidad. Así que quédate en este video porque vamos a documentar toda la historia de Carlos. Así que aquí nos vemos. Es yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.